a ver ojo este no se si era botia no se ah si yo siento que si jaja bueno si lo dices tu si debe ser osea si pero me refiero a oye 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 osea osea no se porque eso no esta mal yo no pense nada malo no 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 me refiero a lo estas empeorando que oscura de mi carajo merga merga oye sabes que hay un auto atrás a la izquierda no? vamos vamos a la izquierda